Bueno chicos, seguimos en París ¿Qué os está pareciendo esta experiencia que estamos viviendo aquí? Os lo estamos grabando todo para vosotros Y bueno, hoy nos hemos venido a Montmartre Un barrio precioso Y fijaos dónde estamos Chicas, ¿qué os parece? La verdad es que me encanta Es súper bonito, picaros ¡Emolivos! Oye, ¿Petite de Genée os apetece? ¡Claro! ¡Vamos! Vamos a tomar este prende ahí